Es inafectable que el señor ministro del Interior diga que no se conversan con los miembros del Cambio Radical por ser oposición. Es una declaración desafortunada que no es digna de un demócrata, una persona que estuvo sentada en esta comisión por tanto tiempo. Senador David Luna, de Cambio Radical. El estatuto de la oposición no solamente a quienes la formamos nos da garantías para intervenir, opinar, discutir en las sesiones, sino adicionalmente también nos da garantías para que se proteja el derecho que tenemos a opinar distinto al gobierno de turno, cualquiera sea él. Me sorprende mucho que el doctor Carlos Fernando Motoa le está explicando al señor ministro del Interior las preocupaciones que tenemos sobre este particular, más en solidaridad con nuestros colegas que con nosotros mismos. Y el señor ministro del Interior, tal vez de manera inoportuna, simplemente resuelve señalar que los miembros del Cambio Radical forman parte de la oposición y que con nosotros nada tiene que conversar. Me parece una declaración, por lo menos, desafortunada. Me parece una declaración que no es digna de un demócrata. Me parece una declaración que no es digna de una persona que estuvo sentada en esta comisión durante tanto tiempo. Nosotros no le tenemos temor a enfrentar con la palabra y con el rigor a las organizaciones mafiosas y criminales que se están tomando este país. Particularmente con el señor Mordiscos, que está poniendo en jaque la jornada electoral del mes de octubre. Y le exigimos al presidente Petro que tome las riendas del país, porque la inseguridad está desbordada, porque esto se lo llevó el que nos trajo, porque la inseguridad en los departamentos es aberrante. Le pedimos al señor ministro de Defensa que desamarre las manos y los pies de la fuerza pública, que le regrese la dignidad y que bajo ninguna circunstancia se convierta él, el presidente Petro, en el jefe de debate de los narcotraficantes que se quieren llevar por delante las elecciones del mes de octubre. Y también le pedimos al señor ministro del Interior que nos respete. Nosotros podemos ser pocos, pero tenemos el respaldo popular de una serie de colombianos que nos sentaron acá, presidente. Hasta que el señor ministro del Interior no le pida excusas a esta bancada, nosotros no volveremos a acompañar los debates por usted programados. Y por esa razón, en este mismo instante, nos retiramos de esta sesión en protesta con el doctor Luis Fernando Velasco, a quien consideraba yo un demócrata y desde hoy parece ser un amigo de quienes no están con la legalidad. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.